Nosotros lo que queremos hacer con respecto al tema de los SUAP, que está siendo una campaña que se está poniendo en marcha por parte de la izquierda, que está convirtiendo los centros de salud en sedes electorales, lo que estamos haciendo es seguir reforzando el sistema sanitario público. Nosotros queremos abrir todos los SUAP de nuevo, pero tenemos que empezar por todos aquellos que no tienen un hospital o un servicio de urgencias a menos de 15 minutos, porque la oferta pública en la Comunidad de Madrid en emergencias y urgencias es la más amplia de toda España. Somos una región que no cierra por vacaciones y que tampoco cierra a las 3 de la tarde, como la inmensa mayoría de las regiones hacen con su sanidad pública. También quiero recordar que los casos atendidos en los SUAP antes de la pandemia eran solo del 0,44. Solo el 0,44 de los casos atendidos en los SUAP eran emergencias reales. Por eso es un servicio que no queremos cerrar, pero que tenemos que redistribuir. Mientras tanto, lo que hemos hecho es mantener 47 y abrir otros 17. Gracias. 17.